La Peñilla en paleques, negramente centibas, negramente centibas La Peñilla en paleques, la Peñilla en paleques La peñilla, la peñilla Sibululu, 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 la peñilla, la peñilla Quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho No venía, no venía acá, no venía acá, no venía, no venía, no venía. Vaya Joana, si va a Joana. Mi compadre Joana, ahora le llaman Luruego, Bolívar. Vaya Heider, Gonzalo Heider. Este es la Feria Country, vaya César, el quemado. Vaya Cartuño. Estamos victoriosos, ya estamos victoriosos. Seguimos con Ajite. Y este es 220, nos vamos con 220 de voltaje, 220, 220. ¿Y saben por qué, Rotamiano? ¿Saben por qué? Porque va a aumentar la taquilla. ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que está el más cotizado, díselo. Oye, ya está el tallero, ya está el tallero. Ahora vamos por el retaqueo, carajo. Buenísimo, buenísimo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Escorpión, discosso! Ahí la rata, ahí la rata con todo, con todo. ¡Escorpión, discosso! ¡Venga, retaqueo, 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 retaqueo! ¡Escorpión, discosso! ¡Venga, retaqueo, retaqueo! 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 Engánchalo, 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 engánchalo. ¡Vamos, maestro! Toda la gente comprando boletas. Ahí en la taquilla. ¡Mira qué joven estás! ¡Epa! Le copio saqueando, le copio saqueando. Le copio saqueando que están pelucando. Le copio saqueando que están pelucando. ¡Taquea, taquea, taquea! ¡Taquea, pechiche, taquea! ¡Que falta poquito! ¡Falta poquito! ¡Falto poquito! ¡Falto poquito! ¡Falto, maestro! ¡Picorba! ¡Picorba! ¡Pagó! 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 ¡Pagó, maestro! ¡Pagó, maestro! ¡Vamos pa' esa, mi gente! ¡Pagando y entrando! ¡Que esto se está espelucando! ¡Y el baile! ¡Pagó, maestro! ¡Pagó, maestro! ¡Vamos pa' esa, mi gente! ¡Pagando y entrando! ¡Pagó, maestro! ¡Pagó, maestro! ¡Vamos pa' esa, mi gente! ¡Pagando y entrando! ¡Que esto se está espelucando! ¡Y el baile se está haciendo! ¡Pagó, maestro! ¡Ppap, ppap! ¡Pagó, maestro! ¡Es el baile se estáồng! ¡Pagó, maestro! ¡Peru! ¡Es corpio yotípico show! ¡Pagó, maestro! ¡Pagó, maestro! ¡Pagó, maestro! ¡Pagó, maestro! ¡Pagó, maestro! la taquilla, ¿todo bien? ¿Está ahora? ¡Está locura, papá! ¡Y aquí están los cotizados, los cotizados, papá! ¡Oyeme, Derwin! ¡Escorpión Físico Show! ¡Pagueando y repaciendo! ¡Escorpión Físico Show! ¡Pagueando y repaciendo! ¡Por eso soy el tetra-paguillero del mundo entero! ¡Oye, Derwin! ¡Oye, Derwin! Bombare, El Disco Locura, Min Cadena el concierto, dice. ¡Vaya, Compares, Dobby! que no la mueve que tú le haces falta que nunca yo le duele por una carita del aire sin dar ningún motivo tuyo el burro se marchó vaya compadre Miki tú lo que quieres a ti te gusta tú lo que quieres oye Rotomiano tú sabes que uno a veces le entran curiosidades, sabes cómo está la vaina allá afuera después de que el baile está lleno uno entra ¿será que hay más gente para meterla? porque uno es ambicioso uno es como el que tiene plata, quiere más quiere más me asomé allá a la puerta compadre y eso está la gente comprando boletos y entrando y entrando carajo yo no sé dónde vamos a meter tanta gente compadre ay como ese combio yo sin médico ni abogado ni tampoco dinero pero tengo un sí pero tengo un sí pero tengo un sí nervios que yo quisiera tener sí que tú le haces falta escorpión que tú le haces falta 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 por una canita y el aire pica él a me dejó sin darme ni un motivo bujo el burro y se marchó ay vaya chupa vamos a los chupas te quiero mucho la gente Jimmy la locura la rumba se prende la rumba se prende con México la rumba se prende con México pelo cero nervios cero nervios cero nervios escorpión la locura en un concierto cero nervios cero nervios cero nervios que tú le haces falta que lo que yo le he hecho una canita al aire pica él a me dejó sin darme ni un motivo bujo el burro y se marchó vaya jardín goza Liliana ay pica ay pica 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 tú lo que quieres chaca 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 tú lo que quieres chaca chaca a ti te gusta chaca chaca no te te falta lo que te falta y tú lo que quieres chaca chaca a ti te gusta chaca chaca tú lo que quieres chaca chaca dale Darwin escorpio escorpio la locura manda un saludo a las chicas pupis de la nieve a Pleidy y Mayri Lane la propia gatita cierra chica 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 mire Me leo, sin darme ni un motivo Fui el burro y se matio Ay mi caera, ay mi caera Si, 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 si La locura Tú lo que quieres, acañalo Ay tu, aca, aca, tú lo que eres Adentro, adentro, adentro Fui el burro y se forman en el mundo Fui el burro, adentro, adentro La locura Tú lo que quieres, acañanga A ti te gusta, aca, aca Tú lo que quieres, acañanga A ti te gusta, aca, aca Oye, tú lo que quieres, aca, aca Jálalo, 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 jálalo Se muerto, riquete Ay ratamiano, ay ratamiano Sensacional, escorpión disco show La super machiseta más grande de Colombia Mi caera me leo, sin darme ni un motivo Fui el burro y se matio ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! Sí, 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 sí La locura Sí, la locura Tú lo que quieres, acañanga A ti te gusta, aca, aca Tú lo que quieres, aca, aca ¡Vaya, cartucho! ¿Cómo va la vaina? ¡Eso te veía! ¡Bien, bien, bien, bien! Es el sonido lujo de Colombia y todo el mundo, es el sonido lujo de Colombia y todo el mundo, es Corbion Disco Show, el pico más grande del mundo. Y hasta el momento estamos invictos, estamos invictos, no nos han podido ni siquiera empatar, díselo. ¡Oyeme Erwin! ¡Y la taquilla se dispara, carajo! ¡Seguimos! ¡Ay! ¡El disco más pegado! ¡Estaba la entortuenda de mañana! ¡Escorpion Disco Show le da la bienvenida a Luchito Razvi y la encantadora Nini Johanna! ¡La gente viene para adentro! ¡Que le copia un pata ya! ¡Ay! ¡Seguidores! ¡Sigan entrando, seguidores! ¡Sigan entrando! ¡Oye! ¡Erwin! Acaba va a llegar el personal de la policía, tú sabes que hay que respetar las leyes, las leyes son leyes. Y hay que respetar más bien al personal vecino. Dentro de unos minutos vamos a suspender el sonido de relevo, el sonido de la puerta, para que los vecinos puedan descansar tranquilos ya aquí en adelante, más terrecitos. Así que los seguidores que están en la parte de afuera, que se están deleitando con el sonido, ¡loco! ¡Ya sigan entrando! ¡Vacílensela! ¡Ey! ¡El peluque está aquí adentro, Rata Piano! ¡Vamos para adentro! ¡Ey! 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 ¡ ¡Quemao! El seguidor número uno, el más pegao. ¿Y cómo lo gusta la gente de mi Feria Country, la gente de la Feria Country? ¡Oye, Jaime Jaime! ¡Vaya, Joan, Gonzalo, Joan! ¡Anda! ¡Oye, Jaime César! ¡Carlos Bolívar, el popular Cayo y Yomaira se espelucan, vacilan y dos! ¡Escorpión Disco Show! ¡Con más clase, más categoría, el mejor! ¡Vaya, Jaime César! ¡Vaya, Jaime César! Saludamos a los seguidores más fieles, el parce y el conobol, vacílate la cono con el escorpión. Maestro, 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 que se formó en ese peluque, el dirigente. ¡Vamos! A la Comegallado le ganó la peinilla en Tropicana. ¡Ay! Dame el chiqui, 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 dame el chiqui. Será el chiqui el que ve este CD. No, está pujado. Soy Scorpion Disco Show. Pependo duro, azotando y especulando. Soy Scorpion Disco Show. Pependo duro, azotando y especulando. ¡Papi! Ya, 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 ya trajeron la orden, ya trajeron la orden. Cinco minutos y aumenta la taquilla, seguidores. Esta vaina no me gusta a mí, a mí nunca me ha gustado que suban la taquilla. Pero es que así son las cosas de la vida, cuando uno está cotizado, cuando uno tiene la fama arriba, loco. ¡Hey! Es el más cotizado, es por el que más pagan. Y como nuestros seguidores saben que nuestros seguidores tienen la tuna y compran boletas, sin duda se la quieren aplicar, pero seguidores tienen cinco minutos, compren boletas y sigan entrando que esta vaina es. ¡Ay! ¡Sigan entrando, papas! ¡Sigan entrando! Estas banal las pangas! Estas banal las pangas! Estas banal las pangas! Escorpion saluda al más pegado, el cole de Manuela. Bueno, vamos a seguir agitando, Erwin, que lo que falta es poquito. Y le dieron cinco minutos a los seguidores porque van a subir la taquilla. Así que seguidores, corran, 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 corran. ¡Eh! ¡Aentro! ¡Aentro! ¡Eh! 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 ¡ ¡Penuque! ¡Adentro! ¡Que se formó el espenuque! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos viendo a los riquetes, seguidores! ¡Esto de punta a punta! ¡Esto de punta a punta! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Se mete, se mete, se mete, se mete! ¡La gente se mete! ¡La gente se mete! ¡Se mete! ¡La gente se mete! ¡Dale, duele! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Vente a la tequila! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Adentro! ¡Que se formó el espenuque! ¡Cinco minutos! ¡Aumenta la taquilla! ¡Cinco minutos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pila, pillao! ¡Que te tengo! ¡Pila, pillao! ¡Que te tengo! ¡Pila, pillao! ¡Que te tengo! ¡Y corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vaya, Johan! ¡Te veo bien con la Davey de la rosa! ¡Te veo bien con Davey! ¡Vaya, Davey! ¡Te quiero mucho, oíste! ¡Vaya, José María! ¡La 18! ¡Vaya, la tropilla! ¡La 11 con todo! ¡Sigan a Darwin! ¡Sigan a Darwin! ¡Sigan a Darwin! ¡Sigan a Darwin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entro! ¡Que se formó el espenuque! ¡El triqueteo! ¡La sabrosura! ¡Vamos adentro! ¡Que se formó el espenuque! ¡El triqueteo! ¡La sabrosura! ¡Vamos, Scorpion! ¡Llena! ¡Llena, taquea! ¡Que con este espenuque! ¡Sequipa! 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 ¡Que irá intentando, papa! ¡Ira intentando, papa! ¡Ve lo que es taqueo, ve lo que es vacile! ¡Ve lo que es taqueo, ve lo que es vacile! ¡Ve lo que es taqueo! ¡Oye, ratanbiano, cinco minutos van a subir la taquilla, ¿tú qué dices de esa vaina? ¡Estamos sabrosos, estamos taqueo, estamos espelucao, estamos agregreñado! ¡Oye, Darwin! ¡La hay, para dentro! ¡Que se formó el espenuque! La ruta ¡Sequipa! 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 ¡Que irá! 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 ¡Eye, salúdame! ¡Saludamos a Daisy de La Rosa! ¡Vaya en la nieve! Oye como la voz es la cantadora Daisy Y la gente linda de la nieve Vamos Scorpion Moviendo el torniquete Vamos Scorpion Moviendo el torniquete Que la gente Se mete porque se mete Bombar a Davey de la Rosa Y la gente linda de la nieve De la mujer duro Mi balesita de las palmas Y la hermosa hija